...Nacional Coordinador de Primera Justicia y político que está todos los días en la polémica, por obligación o por necesidad. Por vocación. O por vocación. ¿Te gusta la polémica? Me gusta. Permanentemente. No, me gusta la discusión de ideas y me gusta argumentar. Pero tú crees que están discutiendo ideas. Entonces el país siente que gobierno y oposición han asumido el rol de proyectar lo que es un sistema de gobierno en democracia. Es decir, discutir de verdad ideas. No, ojalá. Yo quiero ver ideas porque yo soy un fanático de la conciliación porque sé lo que es cuando las sociedades se desgarran. Totalmente. Y sé cuando se pierden las magnitudes del diálogo, o sea, ¿a dónde podemos ir? Totalmente. Son conflictos que uno sabe cuándo comienzan, no cuándo terminan. Claro. A mí me molesta y me preocupa mucho eso para mi país. No tengo ningún interés particular con nadie porque a ninguno debo nada. Pero quien está en el poder tiene la... Tengo derecho a decir las cosas como yo pienso que son. Totalmente. Y quien está en el poder tiene la mayor responsabilidad de abrir juego y más en una crisis como la que está viviendo Venezuela. Es lo que más quisiéramos nosotros, obviamente. Pero usted ha hecho alguna gestión o ha venido del otro lado alguna gestión para abrir alguna posibilidad, aunque sea lejana. Todas, todas. Y aprovecho para hacerlo aquí desde tu ventana, Carlos. Nosotros hemos puesto 100 mil veces proyectos de ley, ideas, soluciones, disposición a hablar sobre los problemas del país. Nos encantaría que eso pudiera ser el tono y el estilo con el cual se gobernara Venezuela. Yo era uno de los que pensaba que hace seis meses, cuando murió el presidente Chávez, quienes venían de alguna manera del mismo equipo entenderían que el país cambió. Que se necesitaba ahorita como hacer unos planos diferentes de la casa, un diseño diferente. Pero lamentablemente han tomado un camino distinto, que es el camino radical, el camino de la confrontación, de la acusación. Y eso lamentablemente ha cerrado muchas puertas. Pero nosotros seguimos con ese empeño. Y te lo reitero acá. Y usted agarra, no es que también de parte y parte viven como tirándose el trapo rojo, que llaman. A ver quién lo muerde mejor. Para nada. Y entonces, sabiendo que según las encuestas, tú creo que tú tienes una encuesta para ver que me la vas a decir, la gente no quiere eso. La gente quiere diálogo, ¿no? El 82% quiere diálogo. Diálogo con. Diálogo con. Porque cuando le preguntan a la gente, a todos los venezolanos, es Dibat, que es un encuestador muy serio y que el país respeta, Feliceja. Le preguntan a la gente, bueno, entre el gobierno y la oposición debería haber algún tipo de diálogo y de encuentro. Nada más y nada menos que 83% del país dice es necesario e importante. Eso para nosotros sería fenomenal. Pero si todo lo que pasa, el gobierno tiene como respuesta el disparar, el acusar, el culpar incluso a la oposición de lo que está pasando, eso no tiene sentido. Nosotros tenemos un papel que es sano en la democracia, que es el de ser los vigilantes. Y lo hacemos con mucha seriedad. Por ejemplo, nosotros llevamos la cuenta de las casas que se construyen, las que no se construyen. Llevamos la cuenta del tema de los hospitales. Esa es nuestra tarea. Nosotros somos vigilantes para que el gobierno tenga la presión nuestra de que está haciendo las cosas bien o mal. Y esa es nuestra tarea para que el país pueda sentir que somos como sus abogados. Ahora, en este momento que el país está viviendo, en mi opinión, Carlos, yo no sé si tú piensas igual, pero una de sus crisis más complejas en la historia contemporánea, cuando tú tienes una crisis así, el papel de quienes están en el poder o de quienes creen ser líderes es más bien convocar a todos para ver cómo salimos de la crisis. Y no culpar al otro de lo que está pasando como crisis. Y esta encuesta de Iván es muy certera en eso. Cuando la gente le pregunta, que es la primera pregunta que le hacen, si está de acuerdo con el camino que está tomando Venezuela, si la gente está de acuerdo con la situación actual del país, más del 67% dice que no está conforme ni contento con el camino que lleva Venezuela. Y esta encuesta también es muy dura con el gobierno. El tema de la inseguridad tiene el 80% de rechazo. El tema del desabastecimiento Cooper, en segundo lugar, con el 56% del rechazo. El tema de lo que es el fracaso del gobierno de calle. La gente dice que no sirve para nada y que ha sido un show televisivo. La gente no cree en la lucha de la corrupción. Aquí lo dice la encuesta de Iván. Casi el 60% de la gente piensa que este gobierno es más corrupto que otros gobiernos y que lo que está haciendo es un show para meterle miedo a la sociedad. De manera que yo creo que el gobierno está por un camino equivocado y ojalá rectificarla. Ahora, ¿a dónde va ese desencanto? ¿Lo está canalizando la oposición? ¿Lo está canalizando algún partido? ¿O lo está canalizando lo que llaman el escéptico? El que dice, bueno, si estos dos son igualitos, ¿qué voy a hacer yo? ¿A dónde tengo que ir? Hay una peligrosa tendencia al escepticismo en esa encuesta. Eso no está pasando, afortunadamente. ¿No? No hay un tercer país de frustrado o de personas que estén desanimadas. Más bien, una de las cosas importantes es que, lo ves claramente acá, el liderazgo de Enrique Capriles crece. Aquí se le pregunta a la gente, si hubiera una elección el domingo, repito que esto es una encuesta de IVAT, si hubiera una elección este domingo, Enrique Capriles sacaría casi 44% de los votos y Nicolás Maduro tendría apenas el 39% de los votos. Es decir, Enrique Capriles ha crecido en su liderazgo y Enrique Capriles al final está siendo no un líder de oposición, sino un líder de alternativa, de construcción, de proposición. Y creo que eso es lo que está haciendo el país. Correcto, pero mientras tanto vamos a vivir seis años en campaña electoral, cinco años, dos años. Toma y dame. No hay un proyecto de país donde nosotros podemos enseñarle a la juventud, a los estudiantes que se gradúan, algunas posibilidades. Claro que no hay. Aquí estamos nosotros.